Juega, amigo Eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Seré otra vez de ti Mi celosa hermosa Me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se mete en tu alma Porque eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Seré otra vez de ti Mi celosa hermosa Y aunque nos espere en mil batallas Por cosas pequeñas no terminaremos Por grandes que sean nunca morirá Este amor natural Eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Seré otra vez de ti Mi celosa hermosa Me celosa hermosa Me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se mete en tu alma Porque eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Mi celosa hermosa Tu eres mi celosa hermosa Siempre me lleva el tiempo con tautice Ya son la una que pasa que no hay que ir a un Tú eres mi celosa hermosa Oye relájate Oye relájate Copera linda disfruta Que la vida es color de rosa Tú eres mi celosa hermosa Porque lo suave mamita Si es por ti que mi corazón palpita No te pongas delicosa Oye Galdi Dile a Ramón Sánchez Que esa mujer Me tiene loco Pero celosa Y pico Si yo me cuento bien y ella Digo voy a salir con los panas Y yo les digo que no se va a poder Me quedé con ganas Y la última noche que salí Llega a las cuatro de la mañana Y ella es bonita pero feliz Deligrosa y celosa con ganas Si tú sabes que soy tuyo ¿Por qué me celas? Si tú sabes que soy tu amor Si tú sabes que soy tuyo ¿Por qué me celas? Si tú sabes que soy tuyo ¿Por qué me celas? ¿Por qué me celas? Si tú sabes que soy tuyo ¿Por qué me celas?